Hola personas y personas, ¿qué tal? ¿Cómo va bien? Bienvenidos a FEA, capítulo número 3 Estamos aquí buscando a Paxson ¿Petel? ¿Petel? No sé si va así con P o con F Parece ser que el hombre este ha interrogado a este otro hombre, valga la redundancia y prácticamente vamos a cambiar el tramo, por dios la escopeta, no, vamos a ponerle las pistolas y al parecer estaba preguntando sobre un tal Angel, creo es que hace bastante tiempo en el juego y un lugar llamado Origen, no sabemos prácticamente Coño No sabemos nada sobre eso Yo he pasado por aquí, a ver, ¿qué es esto? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Perfecto Pasó rápido yota las cosas ¡Eh! ¡Para mí! Vamos a abrir la puerta Coño ¡Coño! ¡Madre de que los parió! He visto algo ahí al fondo que se movía y digo ¿Qué será? Ya, pensaba que era la niña A ver, aquí hay algo A ver ¿Dónde vas, Majo? ¿Qué haces, tío? ¡Hostia! ¡Alt! ¡Alt! Voy a por ti en toda la puta cabeza ¡Ey! Por aquí, no sé, hostia, a ver, aquí hay muchas cosas ¿Esto qué es? Ah, vale, esta arma ya tenemos ¿Esto qué pasa? ¿Qué es? ¡Poño! Vale, no tocar No tocar No tocar y punto Madre mía Lo que hemos hecho, por dios A ver, eh... Se va por aquí, ¿no? Vamos a irnos por aquí nosotros Vamos a curarnos Así, tal cual, como tenemos diez Diez botiquines Tampoco que sea mucho Vale Vamos por aquí Ahora Dios, es que he jugado Half-Life Y claro, te subes las... Coño, ¿qué pasa? Te subes las esqueras, tal cual Por aquí No se ve ¿Se puede interactuar con esto? No, vale Eh... Hola Vamos por aquí ¡Pumpa! ¡Pumpa! Y ya está ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Sí, va al mismo sitio de antes, tío ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Se me acaba de acabar la linterna, que bien Vamos por aquí abajo Y... ¡Oh! Vale, por ahí Mira lo que hemos liado ahí en el fuego ¡Oh! ¡Qué bonito queda! A ver... ¡Oh! ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es esto? A ver, vamos a cambiar algo a la otra No, se me alarga, por dios ¡Oh! Bombas de control remoto se alineen a casi todas las superficies Incluso a los enemigos... Vale, gracias ¡Oh, qué bien! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Míralos! ¡Ey ya! ¡Coño! ¿Esto qué son clavos, tío? ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Son clavos! ¡Míralo! ¡Son clavos, tío! ¡Hostia, qué pasada! Me lo quedo A ver... A ver, por aquí, ¿qué hay? No sé si no es por aquí A lo mejor hemos cogido un camino así alternativo No sé, quizás ¡Coño! Qué susto, tío Qué susto, tío Me podría haber metido una hostia así y ahorrarme balas, pero... La impresión del momento Por aquí no hay nadie más ¡Oh, qué bien! Esto me viene bien A ver, por aquí... ¡Jeje! ¡Oh! Pues sí, hemos cogido otro camino Vale, estupendo No puedo correr más, tío ¡Qué asco, tío! A ver, si vamos por aquí... ¡Coño! ¡Hola! ¡Majo! Es que se quedan clavados, tío Madre mía, esta arma me encanta Para mí Forever Hasta el final del juego Vale, pues al parecer puedes tomar distintos... A ver, el camino es el mismo, pero puedes tomar distintos caminos Mola Dependiendo del camino que tomes La cosa te se hace más fácil y más difícil ¿Por aquí es? ¿O por el otro lado? ¡Oh! Punto de control guardado Vale, entonces es por aquí Vamos a irnos por el otro lado ¡Ah, no! Espera, este lugar... Espérate, ¿puedo hacer algo aquí? No, este es el lugar donde estaba el otro, aquí encima ¡Qué lástima! ¡Oh! Qué bien ¡Cójalo! No puedo porque este máximo A ver, me tomo uno y me cojo este y ya está Aunque sean por dos puntos, ya ves tú que... No es tanto A ver... Míralo Míralo Os voy a clavar todos en la pared Ande, por aquí... ¡Ah! Míralo donde antes Donde hemos aparecido, ostia, desde el principio ¡Hostia! Equipo, ponedos a cubierto, vale Tiene que haber algo por ahí ¡Ya te estoy dando! ¡Míralo! Anda, que no te daba Madre mía, pero... ¡Uh! Quiero... Quiero... Quiero yo que te da en la cabeza Como un par de veces o tres, no sé yo A ver, tendríamos que verlo por ahí en la cámara lenta Que a lo mejor... Toma, ostia Ya que se pueden romper... ¡Eh! Vamos por aquí A lo mejor es una buena idea o a lo mejor no No sé yo, eh... Ya no podemos volver, así que... Vamos a irnos primero por aquí Tengo una bajada por ahí, así que... ¡Ah! Por aquí no hay... No, no, no es por ahí Y punto ¿Vale? Y ya está No busquéis otra... No busquéis otro camino, es por aquí Vamos a ver... Un lugar así... Ya, por aquí mismo... ¡Oh! ¡Ah, vale! Paxson Fettel con F Seguimos por aquí... Intervalo 3, escalada A ver... ¿Qué pasa aquí ahora? ¡Oh! Caemos bien ¡Mamaoso! ¡Mamaoso! ¡Sí! ¡Oh! ¿Ve? Por aquí hay algo... Para eliminar... Bueno... ¿Lo veis? Paxson Fettel controla de estos soldados telepáticamente ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Armakan! Y ya está La historia continúa ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja! ¿Veis pistón? ¡Qué ojo! Pone... Así tal... Pero las... O sea, las ha puesto... O sea, habéis visto cómo ha movido... Los ha puesto como en plan... Voy a poner aquí una mina... Que nadie me ve... ¡Cajo puta, tío! Por aquí no hay nada, ¿no? ¡Toma! ¡Toma! Parece ser que este capítulo va a ser más de acción que de... Que de... Que de... ¡Pum! No se puede... ¡Pum! Mira estas texturas tan bonitas, tan planas... Que no... No... No mentaban aquí los políticos... No serán una puta caja así... Y con una textura... Y queda bien... Queda muy bien, sí... Si te tiras para atrás queda muy bien el pego... O sea... Estás guapo... Pero bueno... Que te de cerca... Dices... Vaya mierda de texturas... En la época es lo que hay... Tampoco pide mucho... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¿Es por aquí? ¿Qué es? ¡Oh! Vale, para el arma que tenía ya, ¿no? ¡Oh! Punto de control... Vamos a abrir la puerta... Y decir... ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Uh! Aquí está la canada... Vamos a irnos por aquí... ¡Qué bien tú! Una pistola... Pues vale... Toma... Eh... ¡Hostia! Vamos a irnos por aquí... ¿Por qué no? ¡Hala! ¡Hola! Me llamo Perseo... ¡No jodas! Vamos por aquí más... Vamos a bajar... ¡Uh! En cuanto controlen el fuego... Podremos buscar entre los escombros... Que se ocupen ellos... Necesito que el cerebro sin armarcan... En cuanto el lugar sea seguro... Recibido... Vale... Pues ya sabéis... Hostia, las ratas, tío... ¡Míralas! Ven aquí... ¡Te mato! A ver... ¡Ojo, eh! Que a lo mejor aquí hay enemigos... Y yo no me doy cuenta... Por aquí ni nada... A ver... ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Madre mía... No pienso tocar el agua... Es que no pienso tocar el agua... ¡Qué cosa más rara acaba de pasar! A lo mejor es un bug, ¿no? Que... A lo mejor saltaba y si... No sé... Cosas raras del juego... Un equipo conmigo... Un equipo conmigo... ¡Hostia, tú! Aquí viene gente... ¡Hola! Madre mía... Te he dejado clavadísimo... A salir... Salir que hay más... Me jodáis... Bueno... Pues nada... Cuando queráis vosotros salir... Ya me avisáis... A lo mejor no hay más... ¡Coño! Están ahí... Ahora clavado... Y clavadito... No hay más... No, vale... No si no es por aquí arriba... Este capítulo se llama escalada... No sé... Por algo será... ¡Oh! Por aquí... Vamos, coño... Guay... Me encende un poquito a luz, tío... Que no se ve nada... Joder... Se me olvida... Que vosotros... No veis nada... Anda... Es por aquí arriba... Ostia, tú, qué bien... Vamos a apagar esto total... Para ver... Un martillo... Tampoco hace falta... Hasta linterna... Hay que ahorrar, coño... Tatarán... Tatarán... Y aquí no hay ningún enemigo... Me extraña... A ver... Esta arma... El aletardos... Vale... Estupendo... Esta de aquí... Anda... ¿Puedo abrir esto? No... A coger esto... No podemos... Sí... Me curo... Tampoco podemos curarnos... Vale... Pues estamos al tope... De todo... Uy... Que no puedo ir por aquí... No jodas, tío... Tengo que volver... Mierda... A lo mejor si me tiro... Es una tontería... Porque igualmente voy a tener la vuelta... No vale la pena... A ver... Uy... Por aquí... Otra vez... Coño, ¿dónde era? Joder... Aquí... Joder, tío... Vale... A lo mejor era por el tono de los soldados... Ojo... No te caigas, Perseo... Me cago en la hostia... Me mejor era por aquí, eh... Vamos a tirar para delante... Total... Esto es una mierda... Dios, qué susto, tío... Por un momento pensaba que alguien me estaba siguiendo... Como esto suena un poco raro... De la luz... Otra vez, tío... ¿Qué hemos hecho, tío? Hemos montado la... Hemos hecho toda la pu... ¿Qué dices, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? A ver... ¿En qué parte estoy, macho? Madre mía, qué dices, tío... De una mierda... De una mierda voy a... No me jodas que ahora no puedo pasar... ¡No me jodas! Su puta madre... Déjame matar... Qué asco, tío... Me pide... Pulsar muy nueva tecla... Guardar rápido... ¿A que sí? Me jodas... Qué putada, tío... ¿Tengo que hacer todo eso de nuevo? Qué asco... Si por aquí al lado no puedo, ¿no? Y ahí... Tengo que hacerlo y punto... Parece ser... Aparecerla por aquí... Y ya está... Otra vez... ¡Pero ya la señal! Vamos a hacer un poquito rápido esto... Vete para adelante... Vio... Ahora... Uh... Mira la ratita... Ya aparece alguien por aquí... ¡Ah, no! Que se vuelen visiles... Hostia, guapo... A menos ya sabemos por dónde ir... Así que... Será bastante rápido... No corres... Nada... Eres un super soldado y no haces nada, tío... Yo creo que trabajas más que los otros, eh... Y ya está... Sí, por el otro lado... Tendré más cosas, no sé qué... Pero... ¿Dónde coño están la gente? Coño, que vienen por ahí... Míralos... Me van a lanzar una granada... No sé si los he matado... Yo estoy para adelante... Ya lo veremos, eh... Venga, hasta luego... Qué un placer... Compatir contra vosotros... Hostia, que al final me ha pillado... No creo que suba... No me jodas, tío... Vamos a ir... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Anda... Lo hacemos así... Explotamos esto... Jijijaja... Y venga... ¡Sí! Venimos aquí... ¿Esto qué es? Muy bien... Ya están cargados... Ya están cargados... Me puedo ir y ya... ¿Recuerdas el informe de aguas residuales del que te hablé? Sí... Aquí hay más información... La contaminación proviene de la zona de Oborn... ¡Oh! Hoy en día esa zona está prácticamente deshabitada... No creo que sea una coincidencia... Parece ser que Fetel está haciendo algo con la agua residual... Interesante... Más o menos... Es una subhistoria, creo... A lo mejor es importante para esto principal... Y yo no tengo ni idea... A lo mejor... No sé... Quizás... Tal vez... A ver... Quita, coño... Por aquí... Por allá... ¿Dónde voy, tío? No tengo ni idea de dónde estoy... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cristal es este? No sé... Algo está explotando por ahí que no tengo ni idea... Vamos a... Quita... Coño... A ver... ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Joder! Pero por aquí es donde he venido... Joder... Cuántos pasillos hay... ¿Qué haces, tío? ¿Pero qué hacéis? O sea... Que te he dado 20 veces... Míralo... Ya se acabó, coño... Cago en la leche que os dieron, tío... Espérate... Ahí está, ¿no? ¿Queréis más granadas? ¿Qué pasa? ¿Os gusta? ¿Os gusta, hijos de puta? Míralo... Si te he dado en la cabeza dos veces, tío... Tendrías que estar más muerto que yo... A ver... Potequín... Esta arma como que no... No me convence, eh... Al final no me convence... Mola, pero al final no... Vamos a dejarla... De momento... Míralos... Tendría que matar este... ¡Hola! ¡Bumba! ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Dónde va, hijo de puta? Se escapaba el tío... No sé dónde iba, pero... Mejor no dejarlo ir... ¿Esto qué es? Una lata... ¡Guay! Voy a lanzarle una lata ahí... Explotarán todos... Partir el mundo por la mitad... ¿Esto qué es? Me cojo esta... Ella toma por culo... ¡Oh! Madre mía... Un franco, tío... Estuvo un rifle francotirador... Y ya está... Eran dos enemigos... O sea... Vamos a crear un campo enorme... Para dos enemigos... ¡Uh! Helicóptero... The battle is coming... Míralo... ¿Se ve la puerta? Claro, se ve por el otro lado... Y no por donde estoy... ¡Joder! ¡Qué putada! Y si vuelvo para atrás ahora... Es demasiado tarde... ¿No puedo tirar? ¿Dónde están, tío? Tienen nada por mí... Tengo que ir yo a por ellos... ¿Cómo ve el tema? ¡Coño! ¡Que no es un franco! ¡Es un rifle! ¡Hostia! Cosa más rara, tío... Vaya armas más raras... Tiene este juego... Va, ráfagas... ¡Oh! Vaya me lo podría haber disparado aquí... No sé por qué... La gente quiere entrar aquí... Esperad mi señal... Yo adentro... Ahí... ¡Silencio! Y os recluta... ¿Marcha dónde? No lo... ¡Ah! ¡Yala! ¡Qué liado! ¡Ah! Ya me queda sin... Sin... ¡Quita, coño! ¡Hostia, puta! Vale... Quiero otra arma, eh... Pero la quiero... ¡Ya! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Te muevas! ¿De dónde estás? ¡Uf! ¡Madre mía! Vamos a tenerlo... ¡Taca! Y ya está... No puedo tener yo... No, espérate... Vamos a cambiarnos esta... La otra... Vale, estupendo... La primera de todas... La típica de todas... Y ya está... A ver... Tienes que tocar los cojones, ¿no? Y si paso de vosotros, no sé... Y me voy... Y ya está... Y hago así... Venga... Y ya está... Y me voy... Y fuera... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Esto qué es! ¡Ah, no! ¡No me cojo esta! ¡No, no! ¡No! ¡Oh, qué bien! ¡Madre mía! Que te den tantas cosas... No es bueno para nada... A ver... ¡Qué poco...! ¡Esto se levanta porque se...! ¡Joder, macho! Es el juego más raro... A ver... Una lata... Una puerta... Más latas... Guardado... Punto de control... A ver qué es para aquí... ¡Hola! Me llamo Perseo... Soy un soldado de... ¡Coño! Ahora... ¿Quieres levantarte? ¡Madre mía! ¡Qué controles más raros! ¡Oh! Esta arma mola un montón... Y este arma es la mejor... Ah, vale... Digo, coño... No me jodas que estás encallado... Este cristal es muy raro... Vamos a quitar la linterna... A reventar esto... ¡Oh! ¿Has visto cómo he saltado? ¡Lo ha hecho automático! Madre mía... ¿Qué es esto, tío? ¡Hala! Mira, ya está muerto... ¿Has visto qué rápido? Los de los colores rojos son... Los fuertes... ¡Madre mía! ¡Qué combate! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡No! ¡Granada! ¡Granada! ¡Al suelo! ¡Granada! Y lo dice ahora... Así tal cual... ¡Yoha! ¡Eh! ¿No ha muerto, tío? Madre mía... ¡Muerte ya, tío! ¡Muerte ya! ¡Muerte ya! ¡Oh, qué bien! ¡Uf! Oye, aquí... Lo que viene es... ¡Madre mía! ¡Ya está, ¿no? ¡Va a pulsar F5! ¡Por Dios! Vale, ya está... Voy a durar rápidamente... ¡Uf! Estoy acostumbrado al F1, pero bueno... ¡No! ¡Otro! ¡Ah, no! ¡Que era el mismo! ¡Tócate los cojones! ¡Que era el mismo! ¡Madre mía! ¿Cuántas veces hemos muerto ya aquí? ¡Bueno! ¡Ya está, eh! ¡Ya está, ya está! ¡Ah, ya está, ya está! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Estupendo! ¡Nos quedan 21 balas! ¡Hay que ministrarlas bien! ¡Ahí hay otro! ¡Míralo! ¡Estás ahí! ¡Pero por qué me matan! ¡Pero tío! ¡O sea! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que yo también los quiero! ¡Pero por qué me matan tan fácilmente! ¡Pero ya, no! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Se ha quedado el tío! ¡Eeeh! ¡Se ha utilizado la otra pistola! ¡Se ha utilizado el... ¡Ya está, tío! ¡Joder! ¿Qué arma tiene este hombre? ¡Ah! ¡Tiene la de arroz! ¡Vale! ¡Cogeré esta! ¡Obviamente la recargué! ¡Ah! ¡Que este es el punto de aterrizaje! ¡No jodas! ¡Vamos a meternos por aquí! ¡No hay nada! ¡Lo mejor es que este es el punto de aterrizaje! ¡Bueno, vamos! ¡Ahí está, vamos! ¡Ve a la sede de la ATC y busca la ATC! ¡Vale! ¡Y ya está! ¿Cuántos llevamos? ¡20 minutos ya ves tú! ¡No hay nada esto, por Dios! ¡La baja! ¡Baja! ¡Ah! ¡No bajas! ¡Esto se hace así y ya está! ¿No? ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? ¡Eh! ¡Inmisión! El equipo de asalto es... Intenta acceder a través del techo, ¿vale? La prioridad está siguiendo en contra... Fettel, ¿de acuerdo? El nombre de la punta... El nombre de la punta... Fettel... ¡Vale! Bueno, eso te lo verás un poco por encima... ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Mira el agua! ¡Dios mío! ¡Preciosa! ¿Qué puede decirnos del equipo de reconocimiento? ¡Intervalo 4! ¡Infiltración! ¡Uh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Vamos bien, no? ¿Vas a morir? ¿Sabes? Porque... Yo soy el puto player... Vale... No mire... Yo soy el puto player... Y... Todo el mundo muere... ¡Hostia! ¡Qué mansión, tío! Pero no hay exigencias... ¿Dónde es el...? ¡Ninguna que sepa! ¡Madre mía! ¡Qué ciudad, eh! Cuatro casas y ya está... ¡Madre mía! Está... Está en construcción, eh... Aún la ciudad... ¿Se está renderizando? ¿Cómo va el tema? ¿Eh? ¿Bebís bien este mundo o qué? ¡Mira! ¡Oscuridad! ¿Oscuridad, qué pasa? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Coño! Pues sí, como morís... No habéis durado nada, tío... Vaya mierdas que sois... ¡Oya! ¡Oh! ¡Punto de control! Ahora... Es que tienes que... ¿Eso qué es, tío? ¿Sois malos o sois buenos vosotros? ¡Sois malos! ¡Joder! Si yo no tengo compañeros... ¡Madre mía! ¡Ya estoy muerto! ¡Ya está! ¿Por qué? Porque tienen un trozo de mierda y... Y te quitan un montón los enemigos... Cosa que no entiendo... A ver... ¡Que estoy recargando! ¡Coño! No me... ¡Dios! ¡Pesaos! ¡Madre mía, tío! Vamos a cogernos... ¡Ya ves tú! ¡Coño! Ya está, ¿no? Nos relajamos todos... ¡Joder! Y me han quitado mis botiquines... O a lo mejor he gastado muchos... No lo sé... Luego tendré que mirar en el vídeo... A ver qué ha pasado aquí... ¡Dios, qué asco! ¡Ay! ¡Mira el humo! ¡Madre mía! ¡Contacto! ¡Ay! ¡Dios! Que no tengo ganadas... Putada, tío... Cinco... Ahí va... A lanzar esa ahí... Si tal cual... ¡Lasca! ¿He matado a alguien? No... ¡Coño! ¿Por qué tienen... Tanta buena puntería a los... Cabrones? ¡Bien! Utilizad el slow motion... Y fuera... Y ya está, tío... Así es como se resuelven los temas... Vamos a cambiar el de gran... ¡Coño! Ah, estas granas son las de... Ok, bien... Todavía no sabemos nada de Jankovsky... No sé yo... Pero me acaba de cargar ya... 50 tíos... Y vosotros así tal cual... Madre mía... Sí que necesito cosas... ¡Uf!... ¡Joder!... ¡Que asco! Jankovsky es el hombre este... Puedes confirmar que existe una brecha... No sabemos... ¡Vamos a comprobarlo! Yo me callo así tal cual... Y hago así... ¡Olla! Y la gente... ¡¡¡Veo! que coño! ¡Y muere! Uno no... Pero el otro sí... Hostia tu que bueno... Eh... Vamos a poner las pistolas... Porque... A ver, sé que de momento es lo más Lo más bueno que te puedes encontrar en el juego A ver Oh, vendrían por aquí Ay, hombre A ver, aquí bien Se lo potencia permanentemente Qué bien, tío, me gusta eso Por total, lo que dura la salud es una mierda Vale, yo no quiero tocar esto, por si acaso ¡Coño! Me equipo a mis cojones ¡Coño! Esta no, madre mía, que el pistón arrepienten un montón ¿Al suelo? ¿O alto? Hacer así ¡Uy, ah! No ha explotado No ha explotado Cucut Cucut ¡Ah, que está aquí arriba! ¡Hostia puta, tío! Y me da a mí Un aplauso Un aplauso por este fantástico juego Hemos perdido contacto con el tejado ¿Puedes confirmar que existe una brecha? No sabemos Vamos a hacer un... ¡Vaya! ¡Mierda! ¡Hemos hecho una mierda! Dios, tío ¡Qué asco! ¡Coño! ¿Qué haces tú aquí arriba ya? ¡Joder! ¡Mierda tú! Me quedaba 20 de vida ya directamente No duras nada Me voy a cambiar de arma, vamos Dame Ya está, ¿no? ¡Madre mía! A ver, por aquí hay más, ¿no? A ver, a ver si le pillo alguno ¡Toma ya! ¡Tu puñetera boca! ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Joder, tío! Vamos a coger esto Es que voy un poquito a saco Si vas a saco es lo peor que puedes hacer Madre mía, con tu humo y aquí ¡Oh! Punto de control ¡Qué bien, tío! Bueno, mía Agáchate Agáchate No hagas nada Joder, que son dos Las pistolas tienen más... Madre mía, cómo se mueve el otro, eh, tío ¿Cómo se ha ido? Cobarde de mierda ¡Uy! Que las pistolas revintero un montón, tío Dios mío, me he quedado nueve vidas otra vez ¡Hala, venga! De un solo disparo De cincuenta y pico a treinta y tres Claro que sí, veinte puntos fuera ¿Por qué no? Así hacemos más emocionante el juego, ¿no? Pues ya me he quedado sin botiquines, tío De los diez que tenía ¿Qué pasa? Hemos pasado la dificultad media extrema, así de golpe Sin darme yo cuenta, ¿o qué? Porque no sé A lo mejor he tocado algo en la pantalla Que no tenía que haber tocado Y aquí me viene todo Dios No sé ¿Dónde coño ibas tú, eh? ¿Dónde coño ibas tú? Ay Puede ser Por aquí pasa el tubo Sí, sí, tú pica, tú pica Y así se queda Fíjate Parece que el encho te gana Mantener la posición Mantener la posición, por supuesto No, sí A ver No, yo quería cambiar Acá Vale, ya está Intentando flanquear Ni a mierda Si esto es el único lugar donde podéis Ah, que no puedo Ah, mira, aquí viene Hostia puta Hostia puta La madre que os parió Joder, tío ¿Puedo ir por aquí? No, tío No puedo ir por ahí ¿Por qué? Porque algunas veces Dices del juego No hay otros caminos Vamos a hacer así Hola Míralo Míralo Ahora que me descuido Aparecen Ya está Uf, madre mía Ya está Ya está Ya está Vale ¿Esto qué es? Para mí Ya ves tú Los reflejos No es que me interese mucho Pero bueno A lo mejor Soy muy súper necesario Y los necesito O sea A lo mejor me están metiendo Aparece por eso Porque yo no los utilizo Joder, tío Los mato en un solo toque Y luego tardo un montón No me te escondas Detrás de ahí Hijo puta ¿Dónde estás, tío? Ah, míralo Coño Y ya está Y así es como se mata a uno O a dos Mejor dicho Con esto Esto lo otro Tranquilo Ni siquiera sabes quién eres No Ese es el hombre Que tenemos que buscar No el malo Pero es Nuestro compañero Que ha desaparecido Y no sé Cosa muy rara Me ha preguntado Ni siquiera Bueno, no me ha preguntado Me ha dicho Ni siquiera sabes quién eres Tigo, entonces me lo dices O cómo vamos Me lo dices así tal cual Y terminamos Punto control Vale Tiramos el juego ¿Qué dices, tío? ¿Así tal cual? ¿Pero de qué vas? Hijo de puta Pero sin preguntar Ni mierdas, tío Vamos a movernos un poco Uf Esto no me gusta para nada Madre mía Soy tan bueno yo Jugando estos juegos ¡Cúbreme! Claro que sí, campeón Yo te lanzo una granada Y ya verás cómo te cubre ¿Le he matado? ¿Se han matado los dos? Madre mía Soy el puto amo Me estoy quedando sin munición De pistolas Mucho mejor Me cojo la otra Así tal cual Qué ciudad, ¿eh? Madre mía ¿Eso qué es, tío? ¿Eso es un helicóptero? ¿En el fondo? ¿Veis un punto ahí? Eso es un helicóptero Es que se ha quedado Así tal cual Por aquí Por ahí se tiene que ir Seguramente Así que Venga, con dos cojones Vale Ya está El objetivo inicial Es reactivar la red De la empresa Para que el coordinador De FEAR Pueda acceder al sistema El operativo FEAR Se dirigirá luego A la última posición Conocida del equipo Reconocimiento de Sforz Esto voy a dar nombres Más raros Tienen Sforz Con dos D's Vale Lo vamos a dejar Justamente aquí Vamos a Vamos a parar Que a lo mejor Están ahí Hablando de lo que sea Vamos a dejarlo justamente aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y vamos a guardar la partida Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós No, no escuchéis